Estamos acá con Iván Espeche, el protagonista, el galán de Abre Tus Ojos. ¿Cómo le va? Muy bien, excelente. Ay, esa voz que tienes de locutor. ¿Cómo va? ¿Cómo es el personaje? Contale un poquito la... Bueno, es un chico de unos 27 años que viene del campo en donde vivía con el padre, que murió ya en el primer capítulo, acá. Se muere el padre, pierden todo, y él decide ir a pedirle ayuda a un padrino que tiene, que es cocinero y trabaja en la casa de un oftalmólogo muy renombrado, que tiene una hija... Caramba. ...que es ciega. Le vamos a echar el ojo. Algo así. Sí, yo te hago el chiste que sigue, que es, se encuentran y obviamente, amor a primera vista. ¡Ay! Estamos con todo el humor para usted. Así que, bueno, y a partir de ese momento, este... Bueno, es así, un golpe así en la primera y este... ¡Qué fuerte te digo, porque el tipo es insistente! ¡Uf! Ni que lo digas. Y cuestión que a ella la secuestran en un momento y él está con ella. Se lo secuestran juntos y se escapan. Después lo vuelven a agarrar, en realidad me pegan un tiro. Y ahí se empieza a desarrollar, ¿no? Ya está, tac, tirada la semillita y empieza a crecer. El tipo le empiezan a culpar de todo, de respirar, de todo. Absolutamente. Fugitivo. Mal.